¿Te gustaría convertir tu dispositivo en un poderoso celular encriptado para que nadie pueda espiarte? Aquí te contamos las opciones que tienes. Hola y bienvenidos nuevamente al canal oficial de Encriptados. Yo soy Daniel Salazar y hoy te vamos a contar cómo puedes encriptar tu celular para que nadie pueda espiarte. La seguridad en los dispositivos móviles se ha convertido en un tema cada vez más importante y sensible. Más aún cuando nuestras terminales son un enorme banco de información personal, chats, fotos e incluso datos confidenciales como claves, contraseñas o movimientos bancarios. Es por esto que se hace imprescindible proteger nuestros dispositivos y nuestra privacidad. Pero, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Ya no basta con tener una contraseña o ser cuidadosos con enlaces externos, puesto que los ciberdelincuentes tienen técnicas cada vez más avanzadas para penetrar la seguridad básica de los celulares y así acceder a la información confidencial. Es aquí donde se hace importante el cifrado de datos y la encriptación para proteger nuestro dispositivo. Si bien los celulares actuales y las aplicaciones vienen con algún tipo de cifrado incorporado, este no es lo suficientemente fuerte para proteger todo el dispositivo de ataques cibernéticos elaborados. Por este motivo, existen diferentes tipos de sistemas cifrados que se pueden instalar en el dispositivo por medio de un MDM, el cual modifica la política de privacidad del teléfono, convirtiendo el móvil en un poderoso equipo cifrado de grado militar. Los celulares encriptados usan tecnología de grado militar que cifra toda la información que entra y sale del dispositivo, haciéndolos impenetrables para terceros. Todas tus fotos, documentos, mensajes, chats e incluso las notas permanecerán seguras y solo el propietario tendrá acceso a ellas. Incluso, si se pierde el teléfono, la información seguirá estando segura, pues solo se podrá acceder con una clave. Además, se tendrá la opción de destruir a distancia todos los datos del dispositivo, enviando un simple mensaje específico al chat. Es importante aclarar que las apps de chats son las que cifran la comunicación e información que sale del teléfono. El MDM o sistema operativo solo se encarga de que ningún externo pueda acceder al teléfono. Los celulares cifrados cuentan además con SIM internacional y mecanismos que bloquean el acceso a la ubicación actual. Además, todas las llamadas estarán 100% seguras. Y bien, si te estás preguntando qué marcas son las mejores, te cuento que existen diferentes opciones en el mercado para encriptar tu celular. Dentro de las marcas más prestigiosas y confiables del mercado, tenemos algunas como CryptCom, Chatmail, GhostChat, TotalSec o DexSecure. Cada marca maneja funcionalidades diferentes y valores diferentes de acuerdo a las necesidades del usuario. Sin embargo, todas son confiables y ultra seguras. Te invito a visitarnos y suscribirte a nuestro canal para que sigas informado sobre lo último en ciberseguridad. Yo soy Daniel Salazar y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!